Bienvenidos al Departamento de Servicios Médicos del Núcleo Central de Escuelas, donde la salud de los estudiantes es lo primero. Nos enorgullece contar con enfermeras en nuestros ocho edificios, quienes son atentas, profesionales y se dedican a mantener sanos a nuestros estudiantes. Todas están certificadas por el estado de Nueva York, ya sean RNES o LPNES, asegurando así que nuestros estudiantes obtengan el mejor nivel de cuidado y apoyo profesional, administrando condiciones como el asma, la diabetes, la epilepsia y las alergias, y proporcionando también orientación y referencias sobre la salud mental. Nuestras enfermeras garantizan el bienestar de los estudiantes. Además del cuidado cotidiano de nuestros estudiantes, nuestras enfermeras pueden realizar varias tareas médicas, incluidas las pruebas de vista y oído. Colaboramos estrechamente con familias y doctores, manteniendo comunicación constante para asegurar el óptimo bienestar de los alumnos. Para quienes requieren medicamentos en horario escolar, ofrecemos un proceso facilitado. Los padres deben entregar a la enfermera un formulario de su médico privado, junto con las órdenes de medicación y la medicación. Una vez recibida, esta información se introduce en nuestra plataforma digital de enfermería. Si un estudiante se siente mal, las enfermeras de la UH pueden determinar si debe o no quedarse en la escuela. En estos casos, se contacta con los padres o tutores para organizar la recogida del niño. El niño permanecerá en la enfermería hasta que llegue el padre o tutor. El Departamento de Salud de la Escuela Central se enorgullece de contribuir al éxito académico de los estudiantes, atendiendo su salud física y mental, aumentando hábitos saludables y asegurando un ambiente seguro y enriquecedor. Nos esforzamos para que los estudiantes estén en primas condiciones y listos para aprender a diario. ¡Gracias!